Mire, 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 se creía que no tenía más para bañarme. Mire, mire qué piscina tengo en casa. No es en casa, pero es pública. Miran tres semanas cómo está vacía. Estoy morena. Estás negra, ya. Playa Dalila. Hermoso lugar. Con albercas, baños, palapas, pa' comer, para hacer ejercicio, para jugar al fútbol canchas. Tienes un parque todo hermoso, de pinos alrededor. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Mi sirena. Augusto, ¿no está fría? No, está súper buena. Está como la de allí, normal. Para mí está muy fría, pero... Ya le traeremos a Saúl entre semana ahora también. Mientras trabaje Alicia, venimos aquí. Está fría. Está fría. Está fría. Está fría. Está fría. ¡Gracias!